Ah, ah, mira, oye, y me da desde el humo, eh, me da, tiene el humo tirado y me da desde el humo, que bien, oye, y sin mira térmica ni nada, eh, que bien, que bien, que bien, como sabe que estoy ahí, es imposible, es imposible, es imposible, hombre, no puede ser, hostia, que tira el humo abajo, a mi no me ve en el tejado, ni venir ni nada, y sube la mira con el humo por medio, y me mata, eh, es imposible.